Desde Mariguitar, Estado Sucre La soca suena al estilo de El pavito de las mezclas Alexander En dúo con DJ Rombi DJ Hernán Mez Se me pasa, se me pasa Me voy de rumba y todo se me pasa Se me pasa, se me pasa Me voy de rumba y todo se me pasa Yo con ella no vuelvo Es que contigo no quiero na' Yo con ella no vuelvo Es que contigo no quiero na' Yo me voy pa' la calle Porque estrella no quiero na' Yo me voy pa' la calle Porque estrella no quiero na' Me tienes de aquí pa' ya Me tienes de allá pa' acá Y me tienes de cinco el tango Y no sé lo que pasará Me tienes de aquí pa' ya Me tienes de allá pa' acá Y me tienes de cinco el tango Y no sé lo que pasará No quiero, no quiero na' No quiero, no quiero na' No vengas con una excusa Así que échate pa' allá No quiero, no quiero na' No quiero, no quiero na' A ti yo no sé perdono Si lo jures por tu mamá Se me pasa Se me pasa Me voy de rumba Y todo se me pasa Se me pasa Se me pasa Me voy de rumba Y todo se me pasa Yo con ella no vuelvo Es que contigo no quiero nada Yo con ella no vuelvo Es que contigo no quiero nada Yo me voy pa' la calle Porque dice ya no quiero nada Yo me voy pa' la calle Porque dice ya no quiero nada No, no, no me quedo achantado No me quedo pegado No, ya no quiero nada No, no, no me quedo achantado No me quedo pegado No, ya no quiero nada Mejor me quedo solo 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 Gartitos Gómez Entre la C y la X Con DJ People La Maza Tú sabes cómo es Junior Graphic DJ Alexander Gómez DJ Romney DJ Hernán Met No, no, no No, no No, no, no Báilalo Moreno Báilalo Catira Báilalo Trigueña Báilalo Viennegrada Eso sí Con María y DJ Bebé Eso sí Con María y DJ Bebé Oye pana dale más suavecito Uh, qué bien Uh, qué bien Uh, qué bien Uh, qué bien Dale, dale Dale, 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 dale Si quieres bailar Y vos Y quieres gozar Y bailar Échate pa' acá Échate pa' acá Yeah Si quieres bailar Y vos Y quieres gozar Y bailar Échate pa' acá Échate pa' acá Alright Marco el plano los rodeadores Los pioneros de la sota en Venezuela Y esto es pa' que sientan la presión De Pelú, la máquina Así que salta, mueve y rebota Siente que tu cuerpo casi, casi que se explota Así que salta, mueve y rebota Siente que tu cuerpo casi, casi que se explota Mujeres, ¿qué pasó? La cosa, la bongo yo Ustedes estaban esperando que yo dime que era flow Mujeres, ¿qué pasó? La cosa, la bongo yo Ustedes estaban esperando que yo dime que era flow Oigan, recuerden que esto es cosas de reyes Cosas de reyes Y es Pelú Yo tengo electricidad, la gente pone a brincar Ropiendo tu carrera, sonando de comunal Miren con mucho voltaje, ni vez del defecto La gente ponga flexible y te negaste con esto How loud, how loud You're gonna get it down Make it something, baby Fire, fire, fire How loud, how loud You're gonna get it down Make it something, baby Fire, 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 fire Hey, este es Loli, la princesa de las locas Otra vez, conmilla y el pelón Si tu vida es aburrida y el ritmo quieres cambiar Ven conmigo en la movida, yo sé que te va a gustar Rompe ya con la rutina, date una oportunidad Y con las manos arriba, baila, baila su pará Si no te pares, vive contento Si mueve, mueve el esqueleto Si no te pares, vive contento Si mueve, mueve el esqueleto Si no te pares, vive contento Si mueve, mueve el esqueleto Si no te pares, vive contento Mueve, mueve el esqueleto Hey, este es Loli Y este es Loli El espectáculo joven de Venezuela Cuando el reloj marca la una El esqueleto mueve la pintura Cuando el reloj marca el dos El esqueleto vuelve como yo Cuando el reloj marca los tres El esqueleto mueve los pies Y si la hora se vuelve loca El esqueleto baila mi toca Agresivo y perfecto Como baila el esqueleto Como le suenan los huesos ¿Cómo baila el esqueleto? ¿Cómo le suenan los huesos? Friki chiqui, 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 friki chiqui Star Music Producciones Gustavo Music Producciones Richard Coa Fernan Pets, diseñador gráfico Sabe que se me antoja, hoy se me antoja cantar, bailar, gozar e irme pa' la playa con mis panas y vacilar, vacilar, vacilar Ya se siente el sol, ya tengo calor, ya el ambiente se puso mucho mejor Vamos amigos, vengan conmigo Si va, quiero que sientas toda mi alegría Y así puedas subir toda tu adrenalina, vamos amigos y anímate ya Na 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 Hammer, dime si a ti te provoca lo mismo que a mí Quiero a que seas feliz, baila junto a mí Siente el calor de esta soga, soga, soga en español Empieza la rutina, vamos dale mi niña Yo quiero ver tu cuerpo moviendo el cacatá Empieza la rutina, vamos dale mi niña Yo quiero ver tu cuerpo moviendo el cacatá Toma, dale, toma, dale Toma, dale, toma, dale Somos el espectáculo más juzgado del momento Sabes como es Toma, dale, toma, dale Toma, dale, toma, dale Si se encendió, vamos dale mueve cintura De aquí hasta que amanezca, tu cuerpo que aguante y suda Que vacilón, todo el mundo se borotó Bailando el cacatá, la gente se emocionó Y mueve, y mueve, y mueve bien las caderas Vamos dale sin pena hasta que el cuerpo ya no pueda Y mueve, y mueve, y mueve bien las caderas Vamos dale sin pena hasta que el cuerpo ya no pueda Empieza la rutina, vamos dale mi niña Yo quiero ver tu cuerpo moviendo el cacatá Empieza la rutina, vamos dale mi niña Yo quiero ver tu cuerpo moviendo el cacatá Toma, dale, cacatá Toma, dale, cacatá Toma, cacatá Toma, cacatá Dale, cacatá Gracias a nuestros seguidores por su total apoyo Agarren su maleta que llegamos pa' gozar Octavio Toma, cacatá Por scared Ponte las pilas, ponte pendiente Que el camarón que se duermen se lo lleva a la corriente Y ponte las pilas, ponte pendiente Y ponte las pilas, ponte pendiente Con de pendiente, que el camarón que se duerme se lo lleva la corriente Choque, 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 choque Peligro, 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 peligro Peligro, 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 peligro Cuanto duermo Guayne, 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 guayne Rompe la cintura, rompe la cintura, rompe la cintura, dale rompe la cintura Rompe la cintura, rompe la cintura, rompe la cintura, dale rompe la cintura Peligro, 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 peligro Jump, 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 jump Peligro, 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 peligro Jump, jump, jump ¿Dónde manda capitán? ¿Dónde manda marinero? Esto suena bellaco, esto suena bien bueno Hay chuli chuli tu fly, dime tú que es la que hay Está la uveja de Venezuela hasta Uruguay Que llegó, que se gana, jugando Mario Bros No me importa la pila que ninguno como yo Así que baila, rompe la cintura Vamos a la locura hasta que pierda la cultura Rompe la cintura, rompe la cintura Rompe la cintura, dale rompe la cintura Peligro, 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 peligro Ya llegó el fin de semana y en la casa no hago nada Voy a salir con mis panas, me voy pa' la calle Voy a llamar a una amiga porque ya estoy aburrida Voy a vestirme enseguida, me voy pa' la calle ¿Y nos fuimos pa' dónde? Pa' la calle ¿Y con quién más? Con Noli, Noli La princesa Ya llegó el fin de semana y en la casa no hago nada Voy a salir con mis panas, me voy pa' la calle Voy a llamar a una amiga porque ya estoy aburrida Voy a vestirme enseguida, me voy pa' la calle Si se pone bravo a mamá, me voy pa' la calle Si se pone bravo papá Me voy pa' la calle Si se pone bravo a mamá, me voy pa' la calle Si se pone bravo papá Me voy pa' la calle Me voy pa' la calle y nadie me va a parar Estoy aburrida y lo que quiero es mundial Me voy pa' la calle y nadie me va a parar Me voy pa' la calle y nadie me va a parar Estoy aburrida y lo que quiero es mundial Quiero amanecer bailando con mis parafacilando La calle me está llamando, yo me voy pa' allá Quiero amanecer bailando con mis parafacilando La calle me está llamando, yo me voy pa' allá Me voy para la calle, ya no aguanto ni un momento Y busco a mis amigos pa' matar el aburrimiento Me voy pa' la calle, ya no aguanto ni un momento Y busco a mis amigos pa' matar el aburrimiento Si se pone bravo a mamá, me voy pa' la calle Si se pone bravo papá, me voy pa' la calle Si se pone bravo a mamá, me voy pa' la calle Si se pone bravo papá, me voy pa' la calle La máxima autoridad musical Hola nena, llevo el que tú esperabas ¿Sabes quién soy? Tote, ja, 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 yo te lo dije Desde julia Comentó el bacana, me voy pa' la fiesta Ya le pedí permiso a mi mamá y a mi papá Que voy con Louis M.C. y con DJ Bebé A buscar una amiga que lo sepa mover Toma lo que tú quieres, nena, toma lo que tú quieres Toma lo que tú quieres, nena, toma lo que tú quieres Esta es mi soca Baila, baila, soca Soca, soca de Wiria Baila, baila, soca No te vayas a cansar Baila, baila, soca Que lo bueno va a empezar Baila, baila, soca Y la que no pueda más Le sale más carilero Pim pom, pim pom, pim pom, pim pom Y la que no pueda más Le sale más carilero Pim pom, pim pom, pim pom, pim pom Las chicas que ten la pista Que lo comencé a mover Te lo dice Tote Te lo dice Tote Dale así Dale así Pégate más Pégate más Pégate más Pás, pás Mira cómo lo menea Mira cómo lo menea Parece una batidora Parece una batidora Bate el chocolate Bate el chocolate, niña Bate el chocolate Bate el chocolate Esta es mi soca Baila, baila, soca Soca, soca de Wiria Baila, baila, soca No te vayas a cansar Baila, baila, soca Que la rumba está buena Baila, baila, soca Ay, no te canse Ay, no te canse Ay, no te canse, nena Ay, no te canse Baila a mi soca Baila a mi soca Baila a mi soca, nena Baila a mi soca Y la que no pueda más Le sale más carilero Pim pom, pim pom Pim pom, pim pom Y la que no pueda más Le sale más carilero Pim pom, pim pom Pim pom, pim pom Moviendo la cinturita Moviendo la cinturita Como a ti te gusta y como a mi me gusta Baila que baila mi soca Baila que baila mi soca No te vayas a cansar No te vayas a cansar Agacha, agachate, agacha, agachate Menea, meneate, menea, meneate Sube y súbete, y sube y súbete Y dale, y dale, que dale, dale, y dale Esto es lo que tú quieres, no te me acelere Esto es lo que tú quieres, no te me acelere Esta es mi soca Baila, baila, soca Soca, soca de güiria Baila, baila, soca No te vayas a cansar Baila, baila, soca Que la rumba está buena Baila, baila, soca Bueno mi niña, ya me tengo que ir Pero tranquila Esto es solo el inicio Yeah, ja, ja, ja DJ Bebe Tomando el control de la soca en español El Poder Musical Recorrer Ya se ven No es la papá El imbatible Alfredo Messi ¿Qué es lo que? Ya tú sabes Dale chica, vente, zumba Dale baile, lula, ula Dale chica, vente, zumba Dale baile, lula, ula Dale chica, vente, zumba Dale baile, lula, ula Dale chica, vente, zumba Dale baile, lula Empieza la rumba La discueta que retumba Dame mami una bulla Bailando el hula, ula Bailando el hula, ula Empieza la rumba La discueta que retumba Dame mami una bulla Bailando el hula, ula Si lo que tú quieres vacila No te desesperes Es que estás o que es nueva Pa' que bailen todas las mujeres Dale, dale, échate pa' acá Yo te quiero ver bailar Esto es un estilo nuevo Siemos siendo original Hale, échate pa' acá Ya tú sabes Esté Guayana Dale, chica, vente, zumba Dale, baile, lula, ula Dale, chica, vente, zumba Dale, baile, lula ula Dale, chica, vente, zumba Dale, baile, lula, ula Dale, chica, vente, zumba Dale, baile, lulaa Llegó la hora de bailar, vamos del mundo a brincar muchacha Pegaste un poco más que ya comienza el bacanal Este ritmo comenzó, el ambiente se formó Dale suelta que es morena, la rumba la pongo yo Este ritmo comenzó, el ambiente se formó Dale suelta que es morena, la rumba la pongo yo Es donde music falla, music falla Este es Plum Plum, si El magnate Y DJ Pipo, la amenaza Intensivo la bestia El género del show Alfredo Meigs El imbatible Oye Plum Plum, ¿y dónde es que la rumba? La rumba es en mi casa, es en mi casa La rumba es en mi casa, es en mi casa La rumba es en mi casa, es en mi casa La rumba es en mi casa, es en mi casa Y a una pana me la acerque y a toditos le pregunte que si la rumba se acaba aquí Voy a llamar más, bro, bro, en sí Y si la rumba se acaba aquí Voy a llamar más, bro, bro, en sí Y si la rumba se acaba aquí Voy a llamar más, bro, bro, en sí Alfredo Milo pronosticó, DJ Pipo lo confirmó que si la rumba se acaba aquí Voy a llamar más, bro, bro, en sí Y si la rumba se acaba aquí Voy a llamar más, bro, bro, en sí Y si la rumba se acaba aquí Voy a llamar más, bro, bro, en sí La rumba es en mi casa, es en mi casa Esa es mi casa, la rumba es en mi casa En el Stren pa', que te monte, en el Stren Ayayay, Chuchotren, ojo yo yo En el Stren pa' que el te monte, en el Stren Ayayaychuchuchuchuin, ojo yo yo En el Stren, ayayaychuchuchu 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 ¡De acuerdo que me pese demasiado, el violeta no hace nada, de cosas letras Vamos a meterle de aquí para allá para poder tener el botaje Oigan que guay se la paso a la praja, yo sin el que no falla ¡Ven para que se monte ver! ¡Ven para que se monte ver! ¡Ven para que se monte sin el tren! ¡Ay, ay, ay, chuchuchu tren! ¡Oy, oy, oy! ¡En el tren! ¡Con este monte sin el tren! ¡Ay, ay, ay, chuchu tren! ¡Oy, oy, oy! ¡En el tren! ¡Ay, ay, ay, chuchuchu tren! ¡Ey, mamilén! Yo soy el cirroso que construyó ese tren Póntate en el riel para ver si te ven Yo sufro del coco por tu boca y tu piel Dale mami ven Guay millón ven, guay millón Guay millón ven, guay millón Rompe el suelo, rompe la carretera Báilame chuchotren, báilalo donde quieras Guay millón En el tren, en el tren, en el tren Ay ay ay, chuchotren, ay ay yo En el tren, en el tren, en el tren En el tren, ay ay ay, chuchotren Me acoge el tiburón, mamacita que te pase Y observa, discorpea, yo con un globo y bastante Yo no tengo la culpa, si te explico y no te rases Vete mi tren, mi chuchotren All right, let me, let me, let me go One, two, three Tío, 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 tío Esta va de Calvario Hasta el dos mil cien años Este bari es el El chocarlo Ven mami ven Yo soy Justi El gratiador Ey, ese es Loli La princesa de la saca Y andamos con la maquina DJ Pelú Pelú Eso es el demonio Ay, ay, ay Chuchotren, uy, 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 uy Pa' que te montes, venga, 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 venga Ay, 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 chuchotren, uy, 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 uy En el venga, ay, ay, ay Chuchotren DJ Alexander Rómez La Excelencia DJ Romney DJ Hernán Mez Gracias por ver el video.